¡Adiós! Un abrazo bien, un abrazo. Bueno, ¿tú sabes qué? ¿Tú no te puedes quedar con nosotros? No. ¡Qué lástima, qué maravilla! Quisiera, porque me dicen que lo que van a hacer ahora es quedar... Bueno, lo probaremos, tenemos un invitado, que ya lleva 11 años trabajando en la profesión, y además es chef e instructor también, y se llama Gonzalo. Vamos a recibirlo de Galería Gastronómica. ¡Adelante, Gonzalo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! Muy bien, un placer. ¡El Cateo! Un placer. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. María, un placer. Gonzalo, un placer. Me quedo. Con las ganas de probar eso. Ahí probaremos ahora ese chupe para decirte, aunque sepa después que lo vea, sabes que está sabroso. ¡Muy bien! Estupendo. Bueno, Gonzalo, entonces que... Sí, vale, todo bien. Hoy vamos a hacer lo que se llama la quiche lorraine. Es un plato tradicional de la cocina francesa. Bueno, primero vamos a decir los ingredientes. Claro, adelante, sí, cómo no. Hoy tenemos 250 gramos de harina, 2 yemas de huevo, sí, todo uso, no le dudante. 5 gramos de sal, 125 gramos de mantequilla, una cucharada de agua, opcional. Para el relleno vamos a necesitar una taza de crema de leche, una taza de leche, 2 yemas de huevo y 2 huevos enteros. 125 gramos de queso gruyere o queso emmental y 100 gramos de tocineta ahumada entera. Muy bien, entonces vamos a probar un quiche lorraine, uno de los platos tradicionales de la cocina francesa. Tengo que decirles que hay varios quiches que se hacen, pero este es el más internacional. Sí, todo lo de abajo. Acuérdense, amigas, amigos, loschefconangel, arroba rctv.net. Mire, ¿y cómo van las clases? ¿Todo bien? Todo bien, sí, yo estoy en Galería Gastronómica en las Mercedes. Está siendo instructor, que eso es importante, formar muchachos para que sigan adelante en este mundo de la gastronomía. Excelente, formando muchachos nuevos para ver qué tal arrancan. Bueno, vamos con la masa, que es lo más importante en este caso. ¿Le quito una taza? Sí, por favor, nos la vamos a necesitar, por ahora. Bueno, Gonzalo, para que tú vayas comentándole a nuestros amigos en casa, ¿qué se va haciendo aquí? Bueno, primero que nada, vamos a mezclar lo que es la harina con la mantequilla. Vamos a utilizar los 250 gramos de harina, lo colocamos en el bol con la mantequilla. Claro, en este caso, lamentablemente, que tenemos fría. Entera no, no importa, siempre que está a temperatura ambiente es mejor. Es mejor, siempre tener la temperatura ambiente para poder trabajar, tipo pomada, que se dice. Exactamente, lo que vamos a unir es la mantequilla con la harina y vamos a hacer lo que se llama en francés el sablage. ¿Qué esto quiere decir? Que convertimos la harina y la mantequilla en arena. ¿Cómo parla francés? Oui, yo parla francés. Bueno, amigo, es que además él estudió en Francia, ¿no? Estas cosas que uno tiene que ver y de verdad mirar, pues bueno, fue un hombre joven como él y estudió en el Cordon Bleu. En el Cordon Bleu de París. Señor, eso sí es importante decirlo y saber que es algo de verdad, de verdad, digno de admirar. Bueno, el procedimiento es este, vamos elaborando lo que es la mantequilla con la harina, con la yema de los dedos, tratando de desmenuzar, sin apretar mucho para no formar grumos, ¿ok? Va quedando como una arena. Esto lo que nos va a quedar es el crocante de la harina. Es lo que va a formar la galleta, que queda como una polvorosa. Exactamente. Aquí hacemos lo que llamamos entonces el sablage. ¿Qué es la especie de tartaleta? Es donde va a ir el... Es la misma, exactamente, es la misma tartaleta que utilizamos, ya es para las quiches, para las tartaléticas dulces, una masa quebrada, exactamente, ese es el nombre en español, una masa quebrada. ¿La tocineta se va a tener que freír o algo? No, no, no. Así en crudo también, ¿no? Así en crudo. Muy bien, estupendo. Ok. Entonces seguimos. El paso, ya saben ustedes, 250 gramos de harina todo uso, 2 amarillas de huevo, 5 gramos de sal, 125 gramos de mantequilla, una cucharada de agua opcional y para el relleno, una taza de crema de leche, igualmente una taza de leche, 2 amarillas de huevo, 2 huevos enteros, 125 gramos de queso ruller o emmental. Tenemos 100 gramos de tocineta, entera, ahumada. Muy bien. Ahora vamos a separar las yemas de las claras, vamos a enjuagar esto un momentico. Estupendo. Bueno amigos, vayan tomando buena nota para que en su casa puedan hacer un quiche lorraine, un tremendo plato de origen francés y que yo creo que dentro de los quiches es el más popular. Ok. Es así Gonzalo, ¿verdad? Es uno de los platos más tradicionales de la cocina francesa, sí, es un plato que se puede comer ya bien sea frío, como entrada o plato principal, siempre acompañado con una ensaladita, queda muy bien. Así es. Vamos a utilizar una por ahorita. Ok. A ver, ¿cómo nos va a quedar? Poco a poco, vayan tomando buena nota, amigos, amigas. Siempre depende del tamaño del huevo, si vamos a necesitar una o dos yemas. Una vez que esto comienza a empastar, sí, suficiente. Le agregamos el agua. Poco a poco vamos viendo si la masa nos va pidiendo. Siempre depende también de la calidad de la harina. Eso influye mucho. Ok. Y aquí no hace falta agregar mucha más porque la masa ha empastado bien. Ahora sí. Vamos a necesitar extender la masa. María, ¿la sal cuál es? Ok. Vamos a agregar la cantidad de sal. Normalmente para 250 gramos de harina, 125 de mantequilla sin sal. Necesitamos por lo menos unos 5 gramos de sal. 5 gramos de sal. Ok. Ya está listo. Muy bien. Podemos trabajarlo aquí en la mesa, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, claro. ¿Qué tal los muchachos allá? ¿Cómo se portan? Bien. Muy bien. Mucha afición. Sí. Dijiste algo que hablábamos que me gustó, me gustó mucho y es que tú, el comentario tuyo es que tú formas cocineros, no chefs. Cocinero, chef de cocina, eso es mentira. En realidad quien se gradúe de una escuela de chef de cocina, eso no existe. Eso lo sabemos tú y yo. Así es. En realidad, esta profesión, para llegar a ser chef, esto requiere muchos años y mucha experiencia. De hecho, Robuchón dijo que a los 50 cuando se sintió cocinero. Bueno, es irresponsable también, diría yo, salir de una escuela y agarrar un restaurante y decir que eres chef. Sí, es verdad, es verdad. Es cierto, es bueno a los muchachos que están pendientes de nosotros y nos ven, bueno, pues que escuchen estos consejos, siempre es importante. Siempre que tenemos esta masa, no se trabaja mucho para no dañar el trabajo que hicimos, que es el sablash de hacer la harina que quede como una galleta. Ahora agarramos y la dejamos reposar durante 5 minutos. Me haría peligroso con eso en la mano. ¡Ah, caramba! Vamos a dejarla reposar durante unos 5 minutitos en la nevera. Para elevar. Para que la masa repose y trabajarla más fácil porque está caliente por la mantequilla, ¿ok? Se resquebraja mucho la masa. Ok, vamos a aprovechar, Gonzalo, que está aquí en esto y nos vamos a ir a unos comerciales y al regreso podemos seguir con más de este Quiche Lorraine y Gonzalo García, de la Galería Gastronómica en Las Mercedes, una escuela de cocina donde los muchachos pues aprenden a ser cocineros. Nos vamos a unos comerciales y ya regresamos con más de los Chefs con Ángel. Bueno amigos, continuamos aquí en Los Chefs con Ángel y estamos con Gonzalo y vamos a seguir ya con esta. Excelente Ángel. Bueno, vamos a estirar la masa para moldearla. Muy bien. Ya la dejamos reposar un tiempo en la nevera. Debería estar lista. Para entonces colocarla en el molde y hacerle la primera cocción para que nos quede como una galleta. Espolvorear la superficie siempre con harina. Siempre para que no se nos pegue la masa. María, por favor. Gracias. Ok. Y estiramos la masa. Como les dije antes, esto es una masa bastante delicada, masa quebrada. Ella siempre tiende a resquebrajarse. Por eso se llama quebrada. Y es delicada al trabajarla. Por eso es importante dejarla reposando un rato en la nevera para que la mantequilla compacte y adquiere un poco de elasticidad. Muy bien. Vamos a estirar a la medida del molde que tenemos aquí. Ya saben que vamos a hacer un recuento. Fue la mantequilla con la harina, ¿verdad? Y le añadió un huevo. Según el tamaño, va a incidir, ¿verdad? Puedes poner uno o dos. Según un poquecito de agua también, ¿verdad? Porque te riegas. ¡Maluco! Bueno, está bien. Entonces ya está estirando la masita al tamaño del molde deseado, por supuesto. Y los ingredientes vamos a nombrar. Son 250 gramos de harina todo uso, dos amarillas de huevo, cinco gramos de sal, 125 gramos de mantequilla, una cucharada de agua opcional para el relleno, una taza de crema de leche, igualmente de leche, dos amarillas de huevo, dos huevos enteros, 125 gramos de queso emmental o gruyere, dijiste también, ¿verdad? Sí. Sigamos de tocineta entera ahumada. Ok, vamos a proceder a moldearla. Como les dije, es bastante delicada. Es importante que tengan en cuenta esto. Bastante delicada. Y aquí, traemos nuestro molde. Y colocamos. Si se le rompe, vuelven a empezar. No, no, no hace falta, pues se pueden unir los pedacitos que se hayan roto. Ok, muy bien. Ahora darle forma como tiene el molde, ¿verdad? Exactamente. Los pedacitos que falten, no importa, siempre se pueden rellenar un poco con los trocitos que nos van sobrando. Eso es. Se van pegando así hasta hacer el molde en condiciones. Exactamente. También que quedamos un poco fuera del molde. A ver, aquí está. Muy bien. Vamos a rellenar bien esta parte porque si no se nos bota lo que es el relleno, ya que el relleno es líquido. Claro. Es importante que no quede ningún huequito cuando estamos colocando la masa. Acuérdense, amigos. Es importante, si queremos ver aquí con nuestro director, ver por dentro cómo queda. Es ahí todo uniforme completamente. Y lo levantamos un poquito. Ok. Ok, vamos a levantarlo para que vean el fondo. Ok, perfecto. Gracias. Continuamos con nuestra masa y arreglando el molde, el excedente lo doblamos hacia afuera y pasamos nuestro rodillo para cortar. Ok, listo. Muy bien. Estos excedentes no tienen por qué botarse. Si tenemos tartaleteras pequeñas, podemos hacer unas tartaleticas cuando tengamos invitados en la casa. Podemos colocar, hacer unas tartaleticas, unas quiches pequeñas. No solo puede hacerse la quiche lorén. Ok. Sabemos que las quiches se pueden hacer también de muchos tipos de rellenos. Así es. Lo bueno de esto es que, bueno, hay que, digamos, que tiene que estar un poquito dura o tostadita, ¿verdad? Para trabajar mucho mejor. Entonces habría en este momento, pues, que llevarlo al horno. Ella tarda un poco en el horno. En este momento que ya la tenemos en este punto, le damos por lo menos unos 10 minutos de cocción a 350 grados en el horno. Vamos a marear un tenedorcito para pincharla. Sí, también es importante. Excelente. Ok. Muy bien. Eso es importante. Respire. Esto es para que la masa no se nos vaya a inflar y no se vaya a resquebrajar. Así es. En el momento. Que normalmente nosotros también lo hacíamos poniéndole caragotas también. Excelente. Sí, nos ponemos un papel encerado, ponemos unas caragotas encima y aguanta las paredes de la tartalita. Vamos al horno. Se va al horno. Y la magia de la televisión, pues Gonzalo Trajo, también teníamos ya una que la habíamos hecho anteriormente. Que la tenemos ya lista. Vamos a trabajar en el día de hoy. Y así es como queda. Que la tenemos ya lista. Como queda. Pueden ver perfectamente con el tenedor la parte del fondo, ¿verdad? Y ahora viene el montaje. María, si me haces el favorcito, vamos a ir rallando este queso, por favor. Por la parte gruesa. En este caso tenemos gruyere. Gruyere. Ahora vamos a hacer la mezcla, que es lo que en francés se llama appareil. Appareil. Que es el relleno de las quiches. Es lo que nos va a sujetar el queso con las tocinitas. Vamos a utilizar dos huevos enteros. Dos huevitos. ¿Está bien así dejece? Sí. Sí, está bien. Ok. Entonces, ¿qué más? Y dos yemas. Y dos amarillas. Tal vez como estuviera en Europa, ¿no? Dos yemas. Sí, dos yemas. Aquí está que se me fue un poquitico de clara. Ok. Muy bien. Sí, la tocineta vamos a ir picándola en bastoncitos, María. ¿Sí, eres tan amable? Cuadritos o bastoncitos. Más bonita queda con bastoncitos por la receta. Ok. Bueno. Dieron que es bien sencillo. Van tomando buena nota, ¿verdad? Ok. Estamos cortando, rallando el queso. También tenemos la tocineta así en bastoncitos. ¿Qué más tenemos? Tenemos los dos huevos completos y dos amarillas de huevo. Ok. Ahora viene abatido. Ligeramente batido. Ligeramente. Sin que vaya a emulsionar ni nada por el destino, ni que vayan a montar. Agregamos la leche. Ok. Se incorpora la leche. Acuérdense que es líquido todo. Ok. Y la crema de leche. La crema de leche. Muy bien. Tenemos mucha. Ok. Ok. Bueno, esto se ve bien. Se ve bien. Este líquido lo que nos permite... Sal, pimienta. Sí. No, bueno. Cuidado con la sal porque ya tenemos el gruyere. Sí. Que es bastante salado, ¿ok? Y la tocineta es ahumada y también viene salada. Ok. Entonces montamos. Y este líquido es lo que nos va a compactar y dar la textura a la quiche. Ok. Perfecto. Tenemos el corte que tiene María y vamos a ir preparando. Colocamos el queso siempre en el fondo. Muy bien. Listo. Y colocamos ahora la tocineta que María nos tiene ya lista. ¿Así en patocitos largos o cortitos? Vamos a hacerle un corte en el medio, María. Ah. Completito ahí. Así completo. Muy largo y no se ve. Muy bien. Excelente. Excelente. Y ahora colocamos la tocineta. Amigos, tomemos la nota. Tocineta, el queso y ahora el líquido. Va a ser el que después va a compactar el relleno. Ok. Perfecto. Y colocamos el líquido. Muy bien. Esto lo tendríamos que llevar al horno ahorita, pero por el tiempo, como ya sabemos. Bueno, podemos llevarlo al horno, sí. Vamos a llevarlo al horno. Ok. Ok, Gonzalo. Vamos a llevarnos al horno y nos vamos a ir a unos, mientras que se cocina, vamos a ir a unos comerciales. Perfecto. Entonces nos vamos al horno y ya cuando regresemos tendremos listo ese quiche Lorraine extraordinario que nos está haciendo Gonzalo García en el día de hoy, de la Galería Gastronómica. ¡Suscríbete! Así es como es.